Contrato de la pavimentación del dique vial por 18.000 millones de pesos solo ha avanzado en un 15% de su ejecución. Secretaría de Infraestructura convocará a una mesa técnica. Noticias La Lupa Araucana consultó a la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca sobre el contrato de 18.000 millones de pesos para la pavimentación del dique vial del municipio capital. En siete meses solo se ha avanzado en un 15% de su ejecución, según la secretaria. Este contrato cabe señalar que fue un contrato cuya acta de inicio está del 29 de diciembre del 2017. Durante los primeros meses estuvimos pendientes del tema de los permisos ambientales. Dimos inicio a la ejecución de los trabajos de replanteo, de localización y de estabilización de los taludes. En estos momentos tenemos un avance cercano al 15%. No hemos avanzado mucho porque la ola invernal ha estado muy crucial en el sector. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, que hasta que no se establecen los puntos críticos del dique, no continuarían los trabajos. Vamos a hacer una reunión la próxima semana con la Alcaldía de Arauca, con el Comité de Gestión del Riesgo y representantes de la firma contratista de la interventoría, para establecer los procedimientos que vamos a tomar o las decisiones administrativas que vamos a tomar frente a la ejecución del pavimento. La funcionaria señaló que son 8.5 kilómetros que se pavimentarán en este dique. Todo el dique son 8.5 kilómetros de pavimento y reforzamiento de este dique perimetral y va desde el punto, desde la Embajada hasta Caño Jesús. Este contrato de los 19 mil millones de pesos con la interventoría. La Administración Departamental adelanta otro proceso de pavimentación del dique por 9 mil millones de pesos. Hay otra etapa que está en página en estos momentos, en proceso precontractual y es desde el sector OIT hasta la Embajada por 9 mil 800 millones de pesos. La meta nuestra es terminar la pavimentación de todo el dique perimetral para que se constituya en un anillo que permita y facilite la movilidad y transitabilidad de los araucanos por esos sectores. La disculpa del contratista del contrato de 18 mil millones de pesos de pavimentación del dique Vía es porque el dique se rompió en la vereda El Torno y ha inundado gran parte de Arauca y que las fuertes lluvias que azotan a la capital araucana no ha dejado trabajar.